Disney Plus subió de precios, pero dijo que esto es sin afectar a México. La compañía del famoso Ratón anunció que a partir del 8 de diciembre de 2022 subirá la tarifa mensual de su servicio de streaming. Esto no afectará a los usuarios mexicanos debido a que dicho incremento se aplicará solo en Estados Unidos.